Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy se me ha ido la olla, o sea, es algo que yo no sé por qué voy a hacer. Lo que vamos a hacer en este vídeo es el 100 Baby Challenge, que consiste en tener un total de 100 hijos e hijas de diferentes edades, incluso que se mueran, o sea, a lo loco. Pero yo voy a tener solo 20 minutos para realizar el reto, a ver así con cuántos hijos e hijas nos quedamos. O sea, con ese tiempo, ¿cuántos podemos conseguir? Y para ello, pues, estoy jugando con la Yasmín, ¿vale? La Yasmín aquí, divina de la muerte. Ya tengo aquí los 20 minutitos y vamos a empezar este reto en 3, 2, 1, ya. Ahora, vamos allá. Bueno, lo primero, Yasmín, tienes que conocer a alguien. ¡Mira aquí! ¡Ostras! Vamos allá, Gabino. Obviamente voy a utilizar trucos porque si no sería imposible de hacer esto. Voy a poner 99 de todo, porque me pilla más cerca. Y ahora, tienen que darse un primer beso, que esto me lo dijisteis con el otro reto, el del Legacy. Vale, cariño, no, es intimidad física, más besos no, dar primer beso. Vale, perfecto. Y ahora que tenemos el primer beso, podemos darle a charlar aquí. Vale, superando. Si hacemos el reto bien, cada uno, o sea, cada bebé, cada niño tendrá que ser de un padre o una madre. Pero, ¿dónde está? Eh, perdona, Gabino. Ay, mira, no. Si ya empezamos así, mal. Si empezamos así, vamos fatal. O sea, ¿dónde está este hombre ahora? Pero, ¿dónde te vas? Llamar, llamar. ¿Cómo le llamo? No puedo llamarle porque está muy lejos. Espera, que ya te hago yo aquí. Mira, mira, mira. Vamos a darle a acciones, controlar sim. Y ahora voy a traer a Gabino a la casa. Vente aquí, ir hasta aquí. Ay, por favor. A ti no te voy a conocer. Me da igual la vida. Pero, Gabino, corre un poquito más, porque es que si no... Ya ahora, ¿dónde hay una cama doble aquí? Sentarse y charlar aquí. Vamos, Gabino, entra. Vale, ya se han dado el primer beso. Ir a por un bebé. Ay, me están entrando calores. Sí, sí, por favor. No habléis tanto. No habléis tanto. No, quiero que habléis. Y no creo que hagáis ni que ni que. Quiero que vayáis a por un bebé. Vale, ahora sí, ahora sí. Jasmine, conoce los intereses. Vale, pero ¿y qué pasa con los intereses? Ah, vale, perfecto. Perfecto. Estamos teniendo el primer ir a por un bebé. Hacerse test. Vale, que ahora además ya tengo más práctica yo con estas cosas. ¡Estamos embarazados! ¡Oh, no te lo vas a creer! Vale, pero ahora me voy a MS Command Center. Me vamos al embarazo. Fase de embarazo. Embarazo de parto. Y nos vamos a... Creo que me dijisteis que era mejor poner una cuna de bebecito. Y para ir directamente. Pero esto, esto, esto... ¡No! Esta no. Es una cuna de infante. Cuna infantil. Quiero la cuna chiquitita. Pero no... Ah, aquí está. Aunque sea CC. Mira, aquí tenemos otra. Vale, ostras. En esta casa no vamos a tener mucho espacio, ¿eh? Voy a quitar cosas. Para poner... Cunas. Tenemos 16 minutos. Yo voy a clonar. Hombre, al menos cuatro bebés, ¿no? Vamos a tener... Dar a luz. Vamos a dar a luz. ¡Olé! Déjame, Gabino. Cállate. Princesa. Teresa, princesa. Vale. Ya tenemos a Teresa, princesa. ¡Hala! ¡Un bebé! ¡Olé! Ahora necesito otro... Otro sim. Otro sim con el que tener niqui-nikis. Niqui-nikis. ¿Y yo dónde conozco más sims? Bueno, los puedo traer. Los puedo traer con el teleport. Con el mod del... Del... Del TP. Mira, mira. Espérate, espérate. Que yo hago aquí magia. Mira, pongo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llegaremos a seis. A siete bebés. O sea... Sumon asim tujir. Y vamos a poner... Uno. Sumon asim tujire. Dos. Sumon asim tujere. Tres. Sumon asim tujere. Cuatro. Sumon asim tujere. Todo el rato. Topesa. Sumon asim tujere. Brent. Brent siempre está en mis historias. Vamos a charla. Presentación. Presentación. A ver, amistosa. Presentación. Presentación. Es que me presenta a todos y ya luego hago magia con los trucos. Presentación. Todos entrando a la casa. Ay, ay, ay. Aquí hay un famoso, pero ¿por qué entráis a mi casa? O sea, ¿quién os ha invitado a entrar? Esto no lo... Como que no lo comprendo yo. Presentación respetuosa. Vale, perfecto. Vamos. Uno, dos, tres. Vale, vamos a subir aquí. 99, 99. 99, 99. Ay, 999. Aquí también. 9, 9, 9, 9. Perfecto. Y ahora, vámonos a charlar aquí. No sé con quién. ¿Con quién vas a charlar aquí, Jasmine? Porque te vas a dar toda la vuelta a la casa, tía. Y le voy a dar ir a Niki, Niki con... No, no, no. Gabino, que se pire. Mira, con este. Romántica. Intimidad física. Más besos. ¿Por qué no puedo? Es adolescente. Ay, la ver. La ver. No puedo crecerte. Vaya, por Dios. Pues no me interesas, ¿no? A ver. Ay, ay. Que me han pillado. Gabino, just go away. Just go away. Ostras, pero es un adolescente y se están rodeando con él. Go away, go away todos. A ver, vamos a... Amistosa. Presentación ranchera con Brent. Luego va rápido. Vale, 99, 99. Y ahora yo le doy acciones. Controlar Sim. Voy a controlarles a todos y así. Controlar Sim. Vámonos para arriba. Voy a subir a Brent. Ir aquí. Y Jasmine ir aquí. Eh, no, no. El bebé está bien. No te preocupes. Que yo ahora... El bebé va bien. Para, para, para. Que no sé a dónde os vais. No. Romántica. Romantic. Ah, no sé. Estoy con Brent. Espera. Jasmine, romantic. En tu vida física. Primer beso. Vale. Y ahora aquí. ¿Por qué no sale? Ir a por un bebé con... Brent. Gabino, lo siento. Tenías que enterarte de alguna forma. Sí, te han puesto los cuernos, hijo. Pero no te preocupes. Yo te lo subo luego. Eh, tercer parazo. Deja la cuna. Deja la cuna. Ay, mira. Le voy a crecer al niño, eh. Para que sea menos pesado. Crecer. Ole, está embarazada. No te preocupes. Mira, ahora yo te hago un MC Command Center. Un embarazo. Una fase de embarazo. Fase de embarazo. De parto. Y ahora te vienes de aquí. Y da la luz. Ahora te subo todo esto. Crecemos al niño para poder hacerle feliz más fácilmente. Sí, sí. A parir. Carmen, princesa. Toma ya. Crecer. Y aquí, cuidado de bebés. No puede cumplir años, princesa. Vale. Ala. ¿Veis? Y yo ahora aquí, pues te lo subo todo tranquilamente. A ver. Ah, magia. Y a la niña no puede crecer. Sí, sí puede. ¿Veis? ¡Guau! ¡Qué maravilla! Interesante. Ahora vamos a ir a por un bebé con... No. Y tenemos 11 minutos. ¿Vale? No os miento. 11. Bueno, está a punto de acabarse. Pero nos entendemos. Y luego te vienes aquí y te haces el test del embarazo. Test de embarazo. Vamos allá. ¡Oh, vaya! Estoy embarazada. ¡Uh! ¿O no? ¿Estamos o no? Sí, hay que comer por dos. Claro, falta la fase. Perdón. Jasmine. MC Command Center. Y le damos a embarazo. Pásete embarazo de parto. ¡Oh, no! ¡Soy de parto! ¡Socorro! Dar a luz. Dar a luz. Dar a luz. Luego a Gabino. Ya puedo dejar de controlarlo. Gabino. Acciones. Dejar de controlar. Y a Brent también. Porque ya hemos tenido familia con Brent. Así que acciones. Dejar de controlar. Y contigo también. Acciones. Dejar de controlar. ¡Maravilloso! ¡Ole! Carmen. ¿Qué salen? ¿Todo niñas? ¿O cómo? ¡Perfecto! Y ahora le damos a cuidado de bebés. No podemos crecer. ¿Por qué? No puede crecer. Vale. No pasa nada. Más opciones. Acciones. No podemos. Vale. No pasa nada. Aurelio sigue siendo adolescente. Vale. ¿Quién me falta? Alika. Alika está aquí. Le voy a dar a traer aquí. Y ahora le hablamos sobre matrimonio. Para que Jasmine vaya moviendo el culo. Intimidad física. Dar primer beso. ¡No! Se ha ido. ¿Veis? Es que eso es lo que tengo que evitar. Traer aquí. Y ahora no te vayas. Alika. Intimidad física. Dar primer beso. ¡Vamos! Nueve minutos. Dale. First kiss. ¡Ole! Más opciones. Ira por un bebé con Alika. ¿Qué hace el Banquo este aquí? Aún. Bueno, pues nos va a pillar. ¡No! ¡Coño! Alika, tía. No te vayas. Por favor. Ira por un bebé con Jasmine. A ver si lo propone él. ¡A la venga! Dale. Dale, don Dave. ¿Cómo que no puede entrar? Pero invítale. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo te pongo la cama afuera. Ya verás qué maravilla. Mira. Toma. Vamos a hacer un bebé de la forma... ¿En serio? No podemos hacer aquí un bebé. Pero Alika, ¿por qué te resistes tanto? Ven aquí. Ira por un bebé con Jasmine, hombre. ¿Nos hacemos un bebé aquí fuera del jardincito al aire libre? ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Nos ve todo el mundo, pero bueno. Maravilloso. ¡Hala! Ya me voy yo a ver si estoy embarazada. Chao, Alika. Ha sido un placer, ¿eh? Me has dado un poco por saco, pero... Ya, deja al bebé. Déjale. Luego le crezco. Y así ya no vas a por él. ¡Qué maravilla! Uy, tiene un sueño. Ya está, ¿ves? Todo... Perfecto. Ya están felices. Bien, estamos embarazadas. A ver, un momento. Vamos a crecer. Y ahora a Jasmine le damos al command center. Le damos a embarazo. Y ponemos fase de embarazo de parto. Porque aquí vamos a tope. Vale, estupendo. Dar a luz. ¡Olé! Un bebé creciendo. Otro dando a luz. Maravilloso. ¡Oye, cuatro! Dolores. Nada, que todos son niñas, tío. Es que son princesas. Entonces, claro. Vale, y ahora. Next. Tenemos siete minutos. Bueno, casi ocho. Así que estaría interesante traer a otro sim. Vamos a traer a alguien más con el teleport. Teleport. Oye, pues está saliendo bastante bien, ¿eh? Los voy a meter directamente dentro de mi casa. Porque es que si no... A ver, sumo una sim. Tú, Jere. Voy a meter a Akira. ¿A dónde te vas, señor? Espérate. No te vayas tan rápido. Just go away. No, amistosa. Presentación respetuosa. ¡Corre, Jasmine! Que yo pa' que le metía dentro de tu casa. Vale, no te vayas, ¿eh? No te vayas. Que tengo unos planes para ti muy interesantes. Mira, 99, 99. Ranchit. Sí, coleguitas, claro. Ay, no, que tiene que darse el primer beso. Mira qué majo. Todo simpático él. Intimidad física, dar primer beso. Vale, dormir no. Cómo sentarse y charlar aquí. Más opciones. Ir a por un bebé con Akira. Por un bebé, bebé. Ir a por un bebé. ¿Quieres vivir con...? No, hombre, no. No quiero irme de esta casa. Que yo tengo muchos bebés que cuidar. Oye, pero ¿habláis del tiempo? Ah, vale. Digo, ¿habláis del tiempo o hacéis niki-niki? Voy a subirle las cosas a los bebés. ¡Dale, otro! ¿Cuántos íbamos? Tres, cuatro y con este cinco. Ah, tres de embarazo. ¡Dios, ni en bajar el bebé! Que están bien, tía. ¿Qué te pasa? Están perfectamente. ¡Oh, estamos embarazadas! ¡MS Command Center! ¡Embarazo! ¡Más embarazo! ¡Departo! ¡Hala, vamos allá! ¡Dala luz! Pero ahora le vas a Akira. Se ha enamorado. Se ha aprendado de este. ¡Olé! ¡Antonio, princesa! Cuidado de bebés. Crecer. Tú puedes crecer. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? Ya no. Ya no tienes hambre. Ya no tenéis hambre. Mira, ahora estáis estupendas. Vale, y crecemos a la niña. Maravilloso. A ver, siguiente. Sumo Nassim. Tú, Jere. Vamos a poner a... Tengo miedo de equivocarme. Mira, Bob Pancakes. Que no te vas. Que no te vas. Que te he secuestrado yo. Corre, corre con Bob. Que se pira. Sí, tengo mucho que tenía que hablar. No me quiero casar contigo. ¿Cómo estás con Tainer? Yo solo quería tener bebés y ya lo he conseguido. Más opciones. Romántica. Ah, espérate, espérate. Que lo tengo que subir. Ay, madre mía. Bob. 99, 99 Ranchit. ¿Puedes irte de mi casa? ¿Quién te ha dicho que entres? Bob Pancake. Más opciones. Romántica. Intimidad física. Dar primer beso. ¡Ole! No le ha molado. Ir a por un bebé con Bob. ¡Vamos! 3, 4, 5. Con este van a ser 6. Y tenemos 4 minutos. A ver, test de embarazo. Deja las cunas. ¡Qué pesada eres, tía! Pero ¿cómo le baja tan rápido? ¡Por Dios! ¡Hay que comer por dos! ¡Ole! A ver. Cuidado. Crecer. Cuidado. Crecer. Jasmine, deja a Bob. Tienes que crecerlos. Ay, de verdad. ¿Por qué no los creces? Cuidado, crecer. Cuidado, crecer. Que no le das el vibrato ni nada. Que no te preocupes. Que están bien. No sé por qué lloran. Si están felices. ¿Veis? Ahí. Ah, no sé. Ala, estupendo. Ahora te pongo fase de embarazo. Embarazo. De parto. Y le damos a luz. Da la luz. Oye, ¿pero por qué lloran tanto? Son un poco pesados, ¿no? Da la luz, da la luz. Jasmine, que te va a explotar la vida. Pa, 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 pa. Marc, princesa. Vale, estupendo. Tú puedes crecer. Cuidado, crecer. No quiero casarme. Chao. Que no le des de comer. Pero si yo ya le estoy dando de comer con esto, con los trucos. Señora. A ver, vamos a traer a otro señor. Vamos a traer aquí a Sergio Romeo. Ya ahora, presentación respetuosa. Déjame, Gavino. No, quiero pasar el rato. Presentación respetuosa con Sergio. Vale, Sergio. 99. 99. Uh, nos da para otra, ¿eh? Nos da para otra. Ahora tenemos que darle el first kiss. Romántica. Intimidad física. Dar primer beso. Y este señor voy a dejar de controlarlo. ¿Quién eres? Aquí, Alika. Acciones, dejar de controlar. Vale, Yasmin. Ahora tenemos que ir a... ¿Cómo? No, no. No, 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 no. Tienes que ir con Sergio. Habla sobre matrimonio. Mira, ¿por qué me sale Alika? O sea, es que tengo la casa llena de maromos. O sea, váyanse. ¿No nos hemos dado el primer beso? Dar primer beso. Ah, que me lo está rechazando el cabrón. Eh, hueles a culo. Ir a por un bebé con Sergio Romero. O Romeo, o lo que sea. Vamos, Yasmin. No te duermas, que tenemos dos minutos, tía. Deja al bebé. Déjalo, que ya le subo yo con esto. Si está verde, tía. Es que de verdad. Está verde, no lo ves. Vale, Yasmin. ¿Has cancelado la interacción o qué? Ay, si vamos a ir por un bebé. Es que lo tengo bastante con seis bebés. Quiero otro. Entonces estoy embarazo. Vamos. Debajo sea el bebé. Déjalo, déjalo. Oh, luego los creces. Crecer. Crece a los dos. Que no podemos con tanto. Vale, muy bien. Eh, le damos aquí. Ahora, falta este, eh. Crecer. Es que si no, no paras. A la maravilloso. Y ahora te hago un teme en Command Center. Te doy un embarazo. Te doy una fase de embarazo de parto. Y te pongo a dar a luz. No me chafes al bebé, eh. Dar a luz. Donde quieras. Vamos, Yasmin. Dale. Dios mío. Rosa, princesa. Casa al completo. Vale, ahora creo que debemos... A ver, quedan 27 segundos. Así que ya no me da para más. Lo voy a crecer. Porque digo, si no los he hecho y ya está. Entonces tenemos siete bebés. Eh, porque ya no me da. Ya no me da. O sea, 20 segundos. Y con esto ya no podemos hacer nada. Mirad. 14, 13, 12, 11. Imposible. Madre de Dios. Porque me voy a meter yo ahora al árbol genealógico y miedo. Me da miedo. Yasmin preocupa. Mira, ya hemos terminado. Tutú, tutú, tutú. Estupendo. Ok, McKay. A ver. Entonces, en 20 minutos con trucos y mods, hemos logrado one total. One total. ¿Dónde estás? Aquí. One total de siete bebés. Toma ya. Y cada uno, eh, con un señor. O sea, maravilloso. Maravilloso. Pues oye, quién sabe. A lo mejor tenemos una second part donde conseguimos otros siete bebés. Pero yo no lo creo. Porque realmente no hay mucho que ofrecer aquí. Es todo el rato ahí pim, pam, pim, pam. Y bueno, gentecita, no me enrollo más. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.